Seguimos en Espresso Italiano y ahora sí como lo habíamos pautado esta nota que íbamos a hacer, en este caso estoy acompañada por Leo Mena, periodista, así que bueno, bienvenido a Espresso Italiano, Leo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ceci, buen día, bueno, gracias por la invitación y bueno, un placer realmente para mí estar con esta nota, un poco, siento un poco homenajeando a mis antepasados, fundamentalmente a mi tía, a mi madrina, que fue un poco la que siempre trató de inculcarnos las raíces italianas y bueno, mi padre también, que por ahí no era tanto que nos decía, pero sí por ahí nos enseñaba con el ejemplo, con su crianza, todas las raíces de Italia. Bueno, muchos te conocen a través del círculo de periodistas deportivos, tenés una larga trayectoria en los medios, bueno, sobre todo como esto que te recalco el tema del deporte, ¿no? Pero no sé si tantos te conocen, digo, por este lado de tener las raíces italianas, ¿no? Bueno, bien lo dice tu apellido, ¿no? Mena. Con dos enes, lo hace bien italiano. No, no, tal vez, porque nunca fui por ahí de estar llevando adelante la bandera de las raíces, sí, sí, obviamente, quien me conoce, me conoce más por el periodismo, por el deporte, muchos años abocado al periodismo deportivo, tanto en Ecos Diarios durante casi 30 años, como, bueno, desde hace ya unos años ahora en Radio Omega, en Ecocheia, con el deportivo Juan Alberto Poteca, y sí, por ahí, por el tema de la italianidad, no tanto, porque por ahí no lo he demostrado demasiado, pero sí uno lo lleva adentro, ¿no? Porque, como te decía por ahí, mi tía, la hermana de mi padre, fue siempre la que más estuvo pregonando, estuvo más insistiendo, más de averiguar y de insistir con el tema de la italianidad, y, bueno, ellos, tanto mi padre como mi tía, eran dos hermanos, se criaron entre italianos, porque yo soy bisnieto de italianos, mis bisabuelos vinieron de Italia, don José Mena, en los Mena, los José llevan el segundo nombre, creo que es un número, porque son todos José, así que, este... Esa tradición, tan fuerte, que la tiene cerrada, sí. Don José Mena y Doña Eudocia de Irroco, este, era su esposa, fueron los que vinieron a la Argentina, se instalaron en la zona de San Cayetano, en el campo, más precisamente, y, bueno, tuvieron ocho hijos, cinco mujeres y tres varones, mi abuelo era el mayor, el mayor de ellos, así que fue un poco siempre el continuador de toda la tarea del campo y de trabajar en el campo, y, bueno, y allí se criaron, este, mis padres, mi padre, en realidad, mi padre y mi tía, este, porque, bueno, mi abuela, o sea, mi abuelo se casó con mi abuela, hija de españoles, pero, este, se casaron cuando mi abuela tenía 19 años, y se fueron a vivir al campo, este, con toda la tanada, como decimos, así que, obviamente, ella, tan jovencita, y, por más que fuese hija de españoles, es como que también... Sí, lo tuvo ahí cerca, o sea, vivió con esa costumbre, esas tradiciones. Así que, así que sí, siempre estuvo en casa muy, este, muy fuerte ese lazo, este, italiano, por más que, este, mi madre sea descendiente de españoles, yo ya te digo, esta abuela que era hija de españoles, pero, este, ya te digo, mi tía siempre era con la bandera de Italia bien arriba, mi papá era un poco el que decía, yo soy ítalo-hispano-argentino, ¿no? Porque era nieto de italiano, nieto de españoles, y argentino, obviamente, este, pero, bueno, bueno, de todos modos, yo siempre digo, si bien él no, no hacía tanto como mi tía de, este, pero sí, esa crianza que él había tenido, la transmitió hacia nosotros, o sea, esa crianza a la italiana, la fue transmitiendo, y, y, bueno. O sea, supongo que se habrán dado esas mesas largas, ¿no?, donde compartían, digo, algún almuerzo, o alguna fiesta, digo, eso, o no sé si al día de hoy, o después con el paso de las generaciones, digo, la gastronomía está presente, digo, no sé si con algo en particular. Es muy presente el tema de la gastronomía, porque, ya te digo, mi abuela, cuando se casa con mi abuelo, 19 años, se va a vivir con, con el marido y toda la familia del campo, entonces mi abuela aprendió a cocinar con su suegra, italianísima, entonces, después, cuando mis padres se casaron, vivimos muchos años con mi abuela, con esa abuela, entonces mi mamá aprendió a cocinar con esa abuela, hija de españoles, pero que aprendió a cocinar con italiana, con una italiana, entonces que todo eso se fue transmitiendo en lo que respecta a la comida, ¿no?, las pastas, los tallarines, ¿no?, que, este, los tallarines es una, una especialidad importante en mi casa, este. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina en la casa? ¿Patri o...? Bueno, ya, bueno, yo decía en mi casa cuando era chico, ¿no?, pero bueno, después, este, sí, sí, bueno, en casa, ¿viste?, hoy en día, el que primero llega, el que... Sí, sí, el que resuelve, tiene que resuelve. Ya no es lo mismo que antes, ¿no?, que la mujer esperaba en la casa, el marido con la comida, ¿no?, hoy, este, obviamente que los tiempos de ambos son iguales, así que... Sí, las obligaciones, el trabajo, tal cual, entonces, este... Pero bueno, no, en el caso mío me gusta, dentro de todo, de a poquito voy haciendo, este, cosas y me gusta la, la cocina, así que bueno, entre los dos. Claro. Así que no, bueno, en casa siempre el tema de la comida, ya te digo, por eso que... Tanto mi abuela aprendió a cocinar con su suegra y mi mamá aprendió a cocinar con mi abuela, con su suegra también, así que todo eso de, de la comida italiana fue, este, fue pasando. Verá, de generaciones, exacto, sí. Y respecto a la mesa larga, como decías, por ahí no eran tan largas porque no éramos demasiado de, de familia, porque bueno, por ahí, este, encima, eh, la familia se fue repartiendo después, si bien en la época que mi padre eran chicos vivían todos en el campo, pero después se fueron, eh, fueron haciendo familia, se fueron haciendo cada uno, se fueron a distintas ciudades, bueno, este, mis abuelos con, con mis padres todavía fue, eh, adolescentes, se vinieron para Necochea, otro hermano se fue para Mar del Plata, otros para Tres Arroyos, otros se quedaron en la zona de San Cayetano, este, se fueron repartiendo, entonces por ahí no era que todas las familias que juntan, pero sí, este, bueno, nosotros, en el caso de, 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 mi tía, ya te digo, eran, era mi padre y mi tía, eran los dos hermanos, este, mi tía siempre estuvo muy presente en mi casa, este, con su marido, eran, para cómo, eran los dos mis padrinos, este, así que, y bueno, nosotros, en el caso de nosotros somos dos hermanos, este, así que no éramos tanto con mi abuela, que también vivíamos juntos, este, no éramos tantos, pero sí, era, este, solíamos juntarnos o los domingos, algunos domingos, o bueno, para las fiestas, y era, este, y sí, bueno, todo, el, el, este, la charla siempre rondaba en, bueno, en cuando ellos eran chicos, o recordaban, claro, exactamente, las cosas, las anécdotas del campo, con, con todos los italianos, este, todos los hermanos y los, y los tíos, así que. Mirá, qué lindo, bueno, se va pasando entonces de una generación a otra, siempre este algo, digo yo, o desde el lado de la gastronomía, o una anécdota, digo, siempre está, está presente, digo, queda algo, digo, más allá de no vivirlo, como decís, tan fuertemente, pero sí siempre algo queda ahí, latente, diríamos, dentro de uno, totalmente, que en un momento surge, ¿no? Este, yo digo, por ahí digo, yo soy la, por ahí la parte más argentina de, te puedo contar la parte más argentina de la, de la italianidad de nuestra familia, pero, ya te digo, eh, eh, mi padre y, y haberse criado entre los italianos en el campo, con, con todos los tíos, este, eh, fue absorbiendo, con sus abuelos, este, fue absorbiendo todo eso y la crianza, y, y, y mi padre, o sea, nos fue criando de la misma manera con, con mi madre, este, y. Sí, y con valores que se, también, digo, no solamente tradiciones o culturas, también valores, ¿no? Exactamente. Como el trabajo, ¿no? El esfuerzo, eso estaba muy marcado. Bueno, a eso iba justamente, eh, yo digo, los tanos, digo, si hay algo que se, hay que decirle, eh, trabajadores, este. Sí, en general los inmigrantes también, ¿no? Exactamente, sí, pero, este, eh, entonces, bueno, a mi padre yo, o sea, siempre lo vi trabajando, o sea, no, 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 nunca lo, lo ubico de otra forma, ni siquiera de vacaciones, siempre trabajando, eh, que fue lo que, lo que, lo que mamó de su padre y, y, y de sus tíos, y, y, entonces, bueno, todo eso fue, fue transmitiendo, esa, ya te digo, esa crianza, este, a la italiana, como decís vos, los valores, este, la conducta, este, todo eso lo fuimos, este, absorbiendo, y, ya te digo, si bien mi tía era la que siempre insistía en, 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 en no olvidar las raíces italianas, por ahí mi padre no tanto, o sea, pero él lo inculcaba de otra manera, sin decirlo, pero con el ejemplo, con, 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 entonces, este, siempre estuvo muy, muy presente todo eso de, de las raíces italianas en casa y, y ya te digo, si bien, el, 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 la descendencia española está en la sangre, pero lo italiano siempre fue lo que estuvo más presente, ya sea por el apellido o por, ya te digo, por toda la crianza y todo esto de, de estar, este, permanentemente recordando cosas, anécdotas de, 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 de mi bisabuela, de la abuela de ellos que, que era, este, dicen como se dice, era, era dura para el, para el castellano, ¿no? Y era, claro, era ella, y encima ella estaba convencida de que hablaba bien y, y siempre contaban como anécdotas que ella decía, y yo sono la que me core, parla la, la castilla de toda la paisanata, y dice, no se le entendía nada, así que por eso, todas esas anécdotas que, que siempre estuvieron presentes y entonces, bueno, este, las raíces italianas siempre, siempre presentes en mi casa. Y después, bueno, también me, me, me casé con una, con otra, hiper, hiperdescendiente de italiano, porque por, por los dos lados, ya sea de padre como de madre, este, Patricia, este, Pastrello Calieri, este, así que bueno. Impresionante, sus raíces italianas. Exactamente, así que este, es como que está, está siempre. Claro, este, todo. Y si te digo, tenés un pasaje para irte a Italia, Leo, que no sé si tenés un lugar o que digas, me encantaría conocer tal ciudad o, o algo en especial de Italia. Bueno, creo que es, es, debe ser muy lindo todo, ¿no? Por lo que uno ha leído, lo que uno ha visto. Eh, quizá, eh, mis, eh, mi familia viene de Chieti, ¿no? De la zona de, de Abruzzo, así que por ahí quizá el primer paso sería, pasaría por ahí, ¿no? Claro. De conocer Chieti, eh, que, que es de lo que por ahí tanto, este, mi tía siempre hablaba, y mi tía lamentablemente se fue, este, de este mundo con, con las ganas de, 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 de haber ido a, de haber conocido, porque ella era argentina, de haber conocido Italia y fundamentalmente, este, este, esa ciudad, ¿no? De Chieti, que era de donde venían sus abuelos, este, y, y sí, es más, estuvimos, estuvimos cerca, este, te diría porque en su momento, recuerdo, eh, en el año 96, 97, este, este, me empezó a insistir, eh, mi tía, que yo tenía, eh, mi tía no tenía hijos, éramos, eh, mi hermana y yo éramos los únicos sobrinos, yo era su hijado, era como que siempre estábamos. Sí, 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 un vínculo muy aferrado. Exactamente. Eh, ella me decía, eh, dice, y si nos vamos en el, me dice, en el 98, este, que era el Mundial de Francia, ¿no? El Mundial de Fútbol, dice, nos vamos, este, al Mundial, dice, vos te quedás en el Mundial, dice, yo me voy para Italia, y bueno, bueno, empezamos a hablar, medio empezando, y bueno, después por distintas cosas no, no, no se dio, pero en su momento estuvimos, como que hablando bastante, y hubo ganas, y este, y bueno, quizá ella lo tomó como, este, como su última oportunidad de haber podido ir, bueno, después, este, no, no pasó, pero, este, sí, yo creo, volviendo a tu pregunta, creo que, este, en principio, eh, para empezar, digamos, este, por ahí por el lado de Kieti, yo siempre digo, eh, ya te digo, reitero, ¿no?, que mi tía siempre insistía con, 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 este, descubrir todo eso, y uno por ahí de chico, este, de chico, de joven, por ahí no le da mucha importancia, ¿no? Después va creciendo, y se va dando cuenta que son sus raíces, y dice, y empezás a tomarlo de otra manera, ¿no?, y por eso esto digo de, 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 por ahí estaría bueno de, 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 de llegar a, de ir a Kieti, y empezar a investigar un poquito, este, y ver, este, de, de, de dónde vino uno, ¿no?, de dónde salió, exactamente, entender un poco las, las raíces, y de dónde vino, y de dónde vinieron sus ancestros, y, así que sí, por ahí, empezar por ahí, seguramente, bueno, ya, este, no, no ser, no sería el único lado, ¿no?, porque después, claro, sí, pues, bueno, hay tanto para, para conocer, exactamente, tantos lugares lindos, y bueno, pero, este, pero sí, creo que, que arrancaría por, por la zona de Abruzo, ahí, en, este, tengo una anécdota también de, hablando de Abruzo, ¿no?, de los Abruceses, este, hace, eh, muchos años, ¿no?, este, trabajando aquí en el diario, este, un domingo a la tarde, me acuerdo, este, suena el timbre de la, de la, de la puerta del costado, este, y este, y yo voy a abrir, y era, que he recordado Horacio Sabatini, este, con, con, que venía con, con alguna, con alguna gente de, 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 de la zona, este, que venían para hacer una nota, y este, entonces abro yo la puerta, y, por ahí él todavía no, mucho no me conocía, y entonces me pregunta por el periodista, con, con el que tenía que, que entrevistarse, y, este, y me pregunta, dice, ¿vos sos?, me dice, y le digo, Mena, y cuando le dije Mena, se le iluminaron los ojos, y me dice, Abruces, me dijo así, no, así, automáticamente, le digo, sí, y, este, y, bueno, a partir de ahí, como que quedó también, siempre, siempre me buscaba para saludarme, para, este, porque. Sí, muy atento, siempre Horacio estuvo, en ese sentido, siempre, eh, presente con, bueno, o, como vos decís, o traía a alguien para poder hacer el contacto, ¿no?, ese vínculo, que queden esos testimonios grabados, bueno, o escritos después en, en papel, sí. Exactamente, así que sí, siempre recuerdo esa anécdota, cuando, este, digo, se le iluminaron los ojos cuando escuchó el apellido, porque, este, este es paisano mío, dijo. Sí, claro, tal cual, tal cual, qué lindo, bueno, Leo, la verdad que muy linda la, la historia, bueno, esto para, para contar y transmitir, ¿no?, esta pasión, digo, a quienes nos están escuchando, bueno, de que busquen sus raíces, de que, de a poquito, ¿no?, porque creo que es un poco, eh, así como uno empieza, ¿no?, de una, de una pieza a otra, y, bueno, se va armando ese rompecabezas, eh, lindo para, para las generaciones que vienen después. Exactamente, seguir, seguir transmitiendo esto, porque, como, como decimos, ¿no?, por ahí, digo, por ahí uno de chico, de joven, por ahí mucho, pero después se da cuenta que, que son las raíces de uno. Muchas gracias, Leo, un placer tenerte acá en Espresso Italiano. Un placer, el placer es mío, sí, sí, muchas gracias.